Frente a Frente Yo creo en poder construir las soluciones con la gente, no solo imponerlas desde una oficina, no solo imponerlas como es lo que estamos viendo. Y yo veo con admiración como la bancada mayoritaria muestra un gran desprecio por la gente de escasos recursos, por la gente que tiene más vulnerabilidad. Creemos en que el proyecto de país que necesitamos construir va más allá del tema electoral. Necesitamos construir un proyecto de país que esté pegado con objetivos de país, que esté pegado también con políticas públicas, con decisiones de país que vayan a atender esos graves problemas que ha enfrentado y continúa enfrentando la población salvadoreña. La elección presidencial, estamos actualmente en un sistema que va a blindar, está blindando la elección presidencial para que la alternativa que esté en el poder gane sí o sí. Y por lo tanto, y este es un llamado a la población salvadoreña, a quienes se sienten representados por el trabajo que estamos haciendo, y quienes vengan al partido, vamos, que podría haber una alternativa, para poder decantarse, para darle un rumbo diferente al país, una dirección diferente al país. Usted fue electa en el 2021 para el cargo que actualmente ostenta. ¿Recibió deuda política? Bueno, el partido, sí, el partido recibió deuda política. Sí, ha recibido. Sí. ¿Y van, aspiran a pedir el anticipo, como siempre se da, para un nuevo periodo de elecciones? No. No, no lo necesitan. Bueno, creo que es algo que como partido se tiene que definir en concreto, ¿verdad? Pero no estamos contando con eso. No, Moisés, no me desanimo ni mucho menos. ¿En ningún momento? No, ni mucho menos. Realmente es un honor poder servir al país. Y ya sabíamos que íbamos a estar en una situación de minoría. ¿Y puede ser peor en la próxima asamblea? Bueno, eso lo va a decidir el pueblo salvadoreño. ¿Cómo nos vamos a desanimar si la gente afuera sigue luchando? Lo importante no es lo que pasa dentro de la asamblea legislativa, es lo que pasa afuera y lo que podemos construir, teniendo una mayor representación y permitiendo que entre más la participación de la gente en las instituciones. Y mi meta para la siguiente gestión es poder tener una asamblea legislativa, o que la población salvadoreña tenga una asamblea legislativa desde donde se pueda construir futuro, donde podamos tener condiciones para el futuro. Mi meta es que a los salvadoreños les alcance para comer, que todos los hijos de la población salvadoreña, que los hijos e hijas de cada uno de los que nos están viendo, tengan para comer, les alcance el salario, les alcance el ingreso, tengan empleo digno. Que también se proteja una de las cosas más importantes para el futuro, que no es la tecnología, no es el bitcoin, es el agua. Que podamos tener políticas desde el ejecutivo y que eso se pueda indicar, presionar desde la asamblea legislativa, exigir en la representación de la ciudadanía para enfrentar de forma efectiva el cambio climático y esta crisis que tiene el sector agropecuario. Que al Estado salvadoreño se le están acabando las opciones para financiarse, para acceder a financiamiento, tanto internacional como nacional. ¿Van a aguantar más los bancos que el Estado siga haciendo emisión de títulos valores y van a poder seguirle comprando al Estado? ¿Hasta dónde vamos a parar con eso? Claro, el país tiene que abrirse al mundo, ¿verdad? Diferentes opciones, que no debe implicar cerrar opciones con otros países que también tenemos una relación de larga data. Yo creo que el tema de la política internacional tiene justamente que ser abierto al mundo, pero primando los intereses nacionales, que es el principio fundamental de las relaciones internacionales. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en la Constitución. ¿Cuáles han sido nuestras propuestas? Nuestras propuestas han sido, si vamos a cambiar la Constitución, si vamos a tocar la Constitución, que sea para darle más poder a la gente, no más poder al poder. Si vamos a tocar la Constitución, que sea para ampliar derechos, no para restringir derechos. Nos hemos cerrado agosto de este año con 2.2 millones de visitantes, equivalentes a más de 2.100 millones de dólares en ingresos de divisas. ¿En el año hasta agosto? Hasta agosto hemos superado en un 25% 2019 y en un 35% el 2022. ¿Qué quiere decir? Que agosto de esos dos años ya superamos toda la expectativa, llevamos ya el 75% de la meta de este año. Este año tenemos 2.9 millones de visitantes. Cuando escuchan que El Salvador va a ser sede de eventos tan importantes como Miss Universo, recuerda que nos estamos preparando precisamente para ello. Ya tenemos misiones oficiales que vienen a la Organización de Miss Universo en el mes de octubre. Ya en noviembre es el evento, el 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. Es algo que ya la Organización de Miss Universo lo ha colocado en sus redes sociales. Bueno, la Organización de Miss Universo ha colocado también tours en donde... Los hemos visto. Paquetes interesantes que conocen varios lugares del país. Exactamente. Y obviamente esto ha sido un trabajo previo que hemos estado haciendo con ellos, pero sobre todo el liderazgo que está teniendo Casa Presidencial con esta organización y nosotros, las otras carteras del Estado, apoyando obviamente todo lo que se está haciendo para que El Salvador se posicione de mejor manera todavía como destino turístico. Como el Foro de Turismo Rural Sostenible que vamos a tener a inicios de noviembre. ¿El foro, perdón? El Foro de Turismo Rural Sostenible. Es la primera vez que El Salvador es sede de este foro y es un poco también la nueva tendencia que estamos teniendo en turismo, el turismo rural, el turismo de la experiencia con la ciudadanía, la experiencia también con el medio ambiente, con nuestras áreas naturales. También preparándonos para el torneo mundial de Lombard que vamos a tener de la WCL del 19 al 25 de septiembre ahí en Playa El Sonsal, invitadísimo. Ahí la verdad que va a ser la primera vez que vamos a tener también más opciones para el público en general. Hay lugares hermosos en el país con instalaciones hermosas, sobre todo cuando se trata de rentar alguna casa para disfrutar con toda la familia, un solo lugar propio para cada uno. Pero los precios están escandalosamente más altos que incluso en lugares emblemáticos, íconos turísticos del mundo entero, cuando compara día a día cuánto valen. Por eso es que necesitamos aumentar la oferta, porque si tú preguntas por esos lugares también ya están llenos, ya tienen ocupación. Entonces eso es lo que necesitamos, más opciones y obviamente hacer estas opciones y hacer este desarrollo de oferta turística de una manera ordenada y acompañándoles. Entonces esa es la misión que también tenemos desde este gobierno, que acompañarlos, pero obviamente también que esa inversión también tenga un derrame económico en la comunidad, en la localidad y por eso es que estamos también trabajando muchísimo. Así que nosotros estaríamos esperando ya anunciar la próxima temporada de cruceros. Ya en estos últimos meses de septiembre empezamos a recibir en el mes de octubre y esperaríamos alrededor de 20 cruceros entre octubre de este año y mayo del próximo. Así que ya van a tener estas buenas noticias. Tengo entendido que el presidente de CEPA nos comentaba precisamente y nos informaba y también mi equipo que lograron unos muy buenos contactos. En el Parque Natural Cerro Verde también estamos haciendo unas adecuaciones. Eso también hay con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y FOBIAL. Este también, este hotel de montaña Cerro Verde, recordemos que también es administrado por Corsatur, es un bien del Estado que ahora está siendo operado por un privado. Ahí se va a hacer un nuevo mirador en donde van a poder apreciar, recordemos que nosotros tenemos una belleza natural en ese sitio en donde podemos ver los tres volcanes que incluso por eso dicen que Sainte-Exupery se inspiró precisamente en esa zona cuando creó el Principito. Frente a Frente Frente a Frente CC por Antarctica Films Argentina